Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo numeral del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos. Número 67 del compendio del Catecismo. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer y servir a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo Encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. La pregunta es muy importante. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? La pregunta anterior hacía más referencia a de dónde viene el hombre. El hombre ha sido creado por Dios, por amor, por misericordia, y ahora se pregunta para qué, por qué, de dónde y a dónde. Es muy importante esa clave, esa clave de sentido es importantísima. Que el hombre viva sin saber por qué está aquí ni para qué está aquí es un drama. El conocido fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, Virto Flank, dice él en alguno de sus obras, que cuando el hombre tiene un para qué en esta vida, tiene un por qué, un para qué en esta vida, es capaz de cualquier cómo. No se refiere a eso, no, ese de ser capaz de cualquier cómo, de que el fin justifique los medios, no, no. Es capaz de cualquier cómo quiere decir que es capaz de sobrellevar dificultades y reveses y contradicciones. Cuando uno tiene un por qué y un para qué, es capaz de afrontar la vida en medio de muchas dificultades y venirse abajo y ser perseverante. Pero es que es muy importante el por qué y el para qué, el de dónde vengo y a dónde voy. Bueno, pues a eso se refiere el número 67 y se nos recuerda que todo ha sido creado para el hombre, pero que el hombre al mismo tiempo ha sido creado para, y ahora nos explica para qué ha sido creado. Dice, para conocer, amar y servir, conocer, amar y servir a Dios y en todo lo que hacemos, en el fondo, cuando conocemos, amamos, servimos, estamos sirviendo a Dios. En todo conocer, amar y servir. Hay una máxima ignaciana de San Ignacio de Loyola que supongo que conoceréis, que es en todo amar y servir. En esta vida, cuando uno se encuentra un tanto perdido y no sabe si camina por el camino adecuado, si está acertando, si no está acertando, mira, sin dudas de por dónde tienes que ir en esta vida, en la vida, ama y sirve y seguro que acertarás. En caso de duda, ama y sirve. En todo, amar y servir. Porque forma parte de la vocación para la que hemos sido creados. Un aspecto más, dice, para conocer, amar y servir a Dios. Dice, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios. En la acción de gracias. Para que nuestra vida sea una ofrenda, ofrecerlo todo. De todas las cosas que tenemos, hacer de ellas una ofrenda, un cántico de alabanza a Dios. Hay un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 23, que dice, Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es un versículo maravilloso, ¿eh? Primera Corintios, capítulo 3, versículo 23. A ver, en resumen, ¿cómo ordenamos todo esto? Mira, toda la creación es vuestra. Tú eres de Cristo y Cristo es del Padre. Luego, la razón, el para qué, de nuestra vida consiste en ordenarlo todo en Cristo para la gloria del Padre. Acoge la vocación que has recibido, abrázala, acógela, amala, entrégate a ella, ofrécela al Padre en Cristo. Ese por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, es poner nuestra vida y hacer de todo lo que tenemos entre manos una ofrenda de alabanza, unidos a Cristo, para la gloria del Padre. Repito esto hoy. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Por lo tanto, hemos sido creados para en todo amar y servir, en todo amar y servir a Dios, para hacer una ofrenda de toda nuestra vida a Dios. Y finalmente, dice este punto, para ser elevados a la vida del cielo, con Dios a la vida divina. Hemos sido creados para el cielo. ¿Para qué estás aquí? Pues estoy aquí para preparar mi alma para el encuentro definitivo con Dios en el cielo. Y esta vida es una especie de noviazgo, noviazgo que me prepara para un matrimonio, para un desposorio eterno, eterno con Dios. Es tan importante saber el para qué de esta vida, cómo luchar, cómo afrontar tantas dificultades, si no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Y el punto 67 que comentamos termina diciendo, bueno, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo hacer esto? Bueno, en el misterio del verbo encarnado en Jesucristo, el hombre encuentra la referencia que necesita para poder realizar este itinerario, esta vocación. En el misterio del verbo encarnado en Jesucristo, nos explicamos a nosotros mismos, nos comprendemos a nosotros mismos. Eso que Cristo ha hecho es lo que nosotros estamos llamados a hacer. ¿Quieres buscar sentido a tu vida? Mira la vida de Jesucristo, y en la vida de Jesucristo, en ese por Cristo, en esa ofrenda al Padre que Cristo hace, haciendo la nuestra y haciendo nuestro el por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en eso encontramos el pleno sentido de nuestra vida. Porque igual que Cristo es imagen del Dios invisible, nosotros somos imagen de Jesucristo. Y esperamos que hayas disfrutado de este numeral, y le pedimos al Espíritu Santo para que siga guiándonos a través de Monseñor Munilla, el apreciar y conocer aún más nuestra fe católica. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.